Música Entre la adolescencia perdió su brújula Un arrebato le llevó un correccional Sin conseguir que la vida le enseñara a caminar A sortear bandasmas en la oscuridad Con dieciocho años tocando el fondo ya La camiseta y pecho lleno de angustia vital Uno entre mil logrará salir al fin del arrabal Los demás son carne de la gran ciudad Chicos de la calle enamorados de un volante Que se juegan el pellejo imitando a Jimmy D Chicos de la calle con el alma de gigante Que se enfrentan con el mundo y dan la cara hasta morir Tan cargados de pasión Aunque nadie les contó cuentos de hadas Que se enfrentan con el mundo y dan la cara hasta morir El pan de cada día intenta ser el mejor Un lobo en la mirada por dentro la procesión Sin descubrir que el amor nunca se esconde en un portal Y que los sueños se rompen como el cristal Chicos de la calle enamorados de un volante Que se juegan el pellejo imitando a Jimmy D Chicos de la calle con el alma de gigante Que se enfrentan con el mundo y dan la cara hasta morir Tan cargados de pasión Aunque nadie les contó cuentos de hadas Chicos de la calle enamorados de un volante Que se juegan el pellejo imitando a Jimmy D Chicos de la calle con el alma de gigante Que se enfrentan con el mundo y dan la cara hasta morir Chicos de la calle enamorados de un volante Que se juegan el pellejo imitando a Jimmy D